de verdad. Bueno, pues ahora voy a mandar un temita para este para mi amigo, para mi gran amigo, el señor Felipe Felipe Gutiérrez y su esposa, este, la señora Isabel Medina, y para toda la gente que nos está escuchando allá en Calizclahuaca, Estado de México, y para la que no fue y la que no, a ver, no, para la que no fue y qué bueno que no fue, para la que no fue y qué bueno que no fue, no sé, no sé para quién lo digas, pero casi divino, tiquito luco, la neta, pero bueno, igual y pues ni modo, así es la vida, no, para la que no fue me encantó, y qué bueno que no fue, es todo bueno, pues les decía para el señor este Felipe Gutiérrez para su esposa, la señora Isabel Medina, el tema nos dice así ándale señor Felipe Gutiérrez, ándale señora Isabel guapísima, de verdad, qué bueno esa pareja que procreó cuatro chamacos guapo los cabrones, me cae ándale el señor Felipe, su esposa, la señora Isabel suena, dice guapísima, de verdad, qué bueno 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 y está para la que no fue y qué mejor que no fue no conchita la letra no es para ustedes en serio se lo digo yo le doy mi palabra que no es para ustedes decae todo loco calma de crisis y está para mi compadrita el tiquito luco ahí está para su papi el señor felipe gutiérrez para su mami la señora isabel guapísima medina saludos hasta calisclahuaca estado de méxico buenos días y 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 Bueno pues hasta ahí llegó el temita, ay Dios mío, ya yo estoy buscando un temita del grupo La Constelación de Nelson Díaz y La Constelación, así es de que…